Puedes eliminar a todo una lobby con el rayo metalero. Allá voy, chavales. Ahí nos están las víctimas. Y tengo que apuntar bien, por favor. Por favor. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Let's go! Mito demostrado. Ey, soy Hiper y en este vídeo verás cómo desmiento más de 40 mitos de las nuevas armas. Desde consejos útiles para el cañón remolque hasta los bugs más estúpidos de la guitarra. Todo ello patrocinado por el código con más ritmo. Hiper-youtube. Puedes eliminar a un oponente de caída con el cañón remolque. Me pego a él. ¡Pumba! Y creo que sí, ¿eh? ¡Correcto! Sí que se puede. A ver, ¿desde lejos? También, también, también. Mito demostrado. Si aterrizas con el rayo metalero en una lanzadera, esta no se activa. Vamos a comprobarlo. Hay que apuntar bien ahora. ¡Es correcto! Es como si la rompieras, pero no. El cañón remolque cancela la movilidad de los nitropuños. A ver, ven hacia mí. ¡Te di! Te di, te frené, creo, ¿no? ¡Sí, sí, sí! Sí que lo frenas. Lo que sí no lo matas de caída. Mito demostrado. Puedes eliminar a un oponente de caída usando el rayo metalero. Debería poder. Creo que lo empujo. ¡Allá voy, baby! ¡Pum! Ahí se va. Dime que le hago daño de caída, please. ¡Correcto! ¡Mito! Demostrado. Ahora el litro hace muchísimo daño a los NPCs. ¡Dios! ¡Mira, mira! ¡Instakill! 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 ¡Va aquí, megalodón! Le he quitado la mitad, ¿no? ¡Bumba! Lo mato, lo mato, lo mato. ¡Lo mato, megalodón! ¡Muere! ¡Qué barbaridad! Está OP el nitro contra los bosses ahora. El cañón remolque te salva del daño de caída. Me tiro y... ¡Hay un coche! Y me quita el daño de caída. ¡Correcto! Vale, ahora vamos a ver si caigo estando ya enganchado. ¡Ahí va! Y yo creo que no, ¿no? ¡Correcto! También te salvas. Pero cuidado con disparar muy cerca del suelo. La grieta del rayo metalero tiene un límite de usos. ¡Vamos! ¡Todo el mundo adentro! ¡Ahí va! ¡Ya no más! ¡Oh, ya no más! ¡Sí tiene un límite! A ver cuántos entran. Uno, dos, tres... ¡Sólo tres! Yo pensé que no había límite. Solo vale para un escuadrón, chicos. Puedes derribar a un compañero usando el cañón remolque. A ver... Lo empujas, pero... ¡Sí! ¡Hostia, sí que lo derribas! Esto sirve para trolear un poco, ¿eh? Mito demostrado. Cuando usas el rayo metalero, atraviesas todas las estructuras que tengas encima. Vale, a ver la refinería. Vale, sí. Atravieso sin romper. Vale, una torre de constructor. Vamos a ver. La atravieso enterita. Vamos a hacer la más alta. Vale, la torre es más alta ahora. Mucho más alta. Vamos a ver si sigue funcionando. ¡Allá voy! Me desvío, me desvío. Tiene límite, o sea que no atraviesas todo. Mito desmentido. La granada PEM desactiva las torretas del autobús de guerra. Como sabéis, a un coche normal, la torreta se le desactiva fácilmente con la granada PEM. Pero, ¿al autobús de guerra también? A ver, ¿las puedo usar? No, sí las puedo usar. Sí las puedo usar. No se desactivan. Me están reventando. Mito desmentido. Puede haber más de un jugador enganchado al mismo vehículo. Vamos allá. Let's go. Mandado. Au. Pero sí, sí se puede, mira. Sí. Somos como... Somos ocho, ¿no? Enganchados. Mito. Demostrado. Sí. En uno de los mejores mapas de Fortnite está pasando algo muy extraño. Así es. En mi mapa, meme minigames, ha aparecido un misterioso contador. Y ni yo mismo sé de dónde ha salido. La cuenta atrás termina este viernes a las 10 de la noche hora española. Así que voy a hacer un directo ese día aquí en YouTube para averiguar qué narices está pasando. No faltes, ya que jugaré con algunos de vosotros y además puede que se haga algún que otro sorteo. Los NPCs no pueden usar la grieta del rayo metalero. Vale, creo que va a pasar por aquí. Voy a activar aquí la guitarra y en teoría va a tocar la grieta, ¿no? ¿Dónde está el NPC? ¿Hola? ¿La ha usado? ¡Lol! ¿Dónde se ha ido? A ver, voy a hacer que se meta otra vez. No la pilló ahora, ¿por qué? Vamos a ver qué pasó con el NPC. Se metió en la grieta. Vale, ahí está. ¿Y ahora? Desaparece. Y aquí es cuando toca la grieta pero no la usa. Saca la guitarra bugueándose a saco. ¿Se convierte en el cuerpo de la mongus cuando lo matas? ¿Se hunde en el suelo? Y vuelve a salir. Si disparas el cañón remolque a un jugador que está cayendo, le salvas del daño de caída. Bueno, sí, le he salvado. Se hubiera muerto. A ver, con un enemigo. Ahí va. Vale, lo paré. Y también, también lo salvas. Muy bien. Mientras estás convertido en rayo, no te pueden hacer daño. Sí, sí que puedes. Le he dado, le he dado, le he dado. Sí que se puede. También le he dado ahí. Si el coche al que estás enganchado se mete en una grieta, te vas al cielo con él. A ver, me voy a quedar lejos. No. No me voy al cielo, pero me teleporté a la grieta. O sea, yo estaba aquí, en realidad. Ahora voy pegado a ti. Bueno, no me deje ir muy pegado. Ahí está. Sí, te teleporta a la grieta, pero no te metes en ella. A ver, si aterrizas con el rayo metalero encima de una sombrilla, se te buguea la cámara. Sombrilla, a ver si apunto bien, porque esto va a costar un poquito, ¿no? Es verdad. Mira cuando salto. Cada vez que salto, sube. Yo ahora no toco la cámara. Cada vez que salto, mira para arriba. Es cierto. El cañón remolque es muy bueno contra estructuras. Madera, rompe de una. Piedra, ya no rompe. Mmm, 200. A ver, no está mal. Además, te vale para reemplazar paredes de madera o a poca vida. Porque mira, ahora él quiere reemplazar. Vale, puedo hacerlo, pero si yo quiero construir... Visteis, casi la reemplazo. A ver si me acaba saliendo. Ahí está, ¿veis? Me ha dejado reemplazar. Así que ojo con este tip. Si dos guitarristas impactan en el mismo lugar, ambos se hacen daño. Una, dos, tres. Vale, vamos bien. A ver. Y ahora, abajo. Creo que nos hemos hecho daño los dos. Porque sí que he visto daño en él y a mí me he quitado vida. ¡Gana yo! ¡Sí! Gana el duelo de guitarristas. Ya no puedes utilizar las torretas del coche de un enemigo. Y no puedes, es cierto. Han nerfeado el teaming. Mito demostrado. El cañón remolque cancela la movilidad del rayo metalero. A ver si le doy. Está chungo el timing este. Buah, dificilísimo. Vuelve para acá. Vuelve. ¡Leddy! ¡Oh! Estoy vivo. Estoy vivo. Activa el nitro en el último segundo. Creo que no lo he parado. ¡Leddy! No le cortas. No, no lo paras. Vale, ok. Pues nada, desmentido. Puedes entrar en la grieta de la guitarra mientras cargas con un compañero. Vale. Ahí va. Y ahora lo voy a perseguir. Y no. Yo sí que lo puedo perseguir, pero mi compa se tiene que quedar atrás. Así que mito desmentido. Si te tiran una granada de choque mientras vas enganchado, te desenganchan. Ahí voy. Me tiran. ¡Eh! Correcto. Sí que sirve para eso. Muy buena. Sí, sí. Confirmadísimo. Si atraviesas un anillo de nitro mientras usas el rayo metalero, llegarás más lejos. Comprobémoslo. Voy a la misma altura y... Creo que ha sido un poco raro, pero yo diría que sí, ¿no? ¡Ahí está! No, creo que no. Creo que es la misma distancia, ahora que lo veo así. Puedes agarrar a un compañero mientras vas enganchado a un vehículo. Vale, como sabéis, mientras estáis enganchados podéis agarrar objetos del suelo. Pero, ¿podremos agarrar a un compañero? Le tengo que dar al botón de agarrar. Despacito, despacito, despacito. ¡Ah! Pero se te corta. No puede ser. Espera, y me dejará revivirlo. Un segundo. Me dejará revivir. ¡Eh! Sí puedo revivir. Estoy enganchado y revivo. ¡Ah! ¡No! Dos jugadores que usen el rayo metalero pueden chocar en el aire. A la vez. Perfecto. ¡Recto! Estoy casi seguro que nos hemos cruzado ahora 100%. Vale, vamos a ver a cámara lenta lo que vamos a hacer. Ya tenemos aquí al Nick estiradísimo. Vale, súper cámara lenta arriba. Y... A ver. ¡Uf! No veo un pimiento. A ver, yo creo que aquí, aunque no pasamos exactamente pegados, si fueran a impactar, aquí hubieran impactado, yo creo. Porque, por ejemplo, la guitarra me ha tocado el codo, tío. O sea que mito desmentido. El cañón remolque quita más si da en la cabeza. En el cuerpo, hace 100. Y en la cabeza, 100 también. Así que no, no tiene mayor daño por headshot. Si te metes en una grieta mientras usas el rayo metalero, te bugueas. Vamos a probarlo cayendo encima primero. ¡Allá voy! Y... Se me ha quedado el efecto del rayo temporalmente, ¿no? Pero no me he bugueado, no me he bugueado mucho. Vale, ahora voy a activarla mientras pillo la grieta. Lo he activado, pero se ha cancelado el efecto. No, no te bugueas mucho, la verdad. La granada PEM desactiva las torretas de la maquinista. Ahí va la torreta, la desactivo. ¡La desactivé! ¡Funciona! ¡Funciona! La desactivé con la granada. ¡La desactivo otra vez! ¡Vamos! ¡Me va a matar! ¡Maquinista! ¡Me voy! Algunos coches siguen siendo mejores que otros. Como sabéis, Nick A30 sacó hace tiempo un vídeo demostrando que algunos coches eran pay to lose y otros eran pay to win, porque le podías dar al conductor. Y, por ejemplo, el Scorpion, si te colocabas en este asiento, podías disparar al conductor. De hecho, ¿veis que lo veo? Pero, si disparas, como veis, ya no le das. ¿No veis? Este también. Veo al conductor, pero, aunque tengo la mirilla en él, no le doy. O sea que Epic lo ha arreglado. O sea que, mito desmentido. Mientras vas enganchado a un vehículo, no te hundes en el agua. Vamos a comprobarlo. Llévame por el río. En teoría no me voy a hundir. Y es correcto. Oh, espera, no. Sí que me estoy hundiendo. ¿Sigue, sigue, sigue? Me estoy hundiendo un poco. No, no me hundo. O sea, me hundo pero un pelín. Al final no dejo de estar enganchado. Mito demostrado. Te da tiempo a meterte en la grieta de tu propia guitarra. Comprobémoslo. Ahí está la grieta. Vamos. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. No me meto, no me meto, no me meto, no me meto, no me meto. No puedes meterte. Te da tiempo, pero no puedes meterte. Así que, desmentido. Puedes bailar mientras vas enganchado a un vehículo. Vamos a verlo. Correcto, correcto, voy pegado al suelo. Me la pela todo. Mito demostrado. Puedes pescar con el rayo metalero. Allá voy, pececitos. No puedes pescar. Mito desmentido. Mientras vas enganchado a un vehículo, no puedes usar los nitropuños. Vale, como sabéis, al estar enganchado en un coche, yo puedo disparar con la escopeta. Pero los puños los podré usar. Sí que puedo. Vale. Podré usar el ataque en el aire. No, no puedo. No me deja. Y el Soryuken me desengancha. Mito depende. Porque puedes golpear con los puños, pero no puedes volar. El rayo metalero es muy bueno contra estructuras. Vamos a ver qué tal va. Menuda basura. Puedes pescar con el cañón remolque. Podría ser que sí, pero no. Desgraciadamente no pescas nada. Mito desmentido. Las granadas PEM afectan a los drones. En teoría lo puedo desactivar con esta granada. A ver. Correcto. Ha muerto de un golpe. Vale, a ver si no impacta directamente en el drone. También. También. La onda expansiva llega para romperlo. Puedes entrar en la grieta de la guitarra con un coche. Ahí se va. Y ahí voy yo. No. Pero mira, se ve como que sube algo. Sube energía, ¿no? Se intenta activar, pero no puedes. Mito desmentido. Si dos jugadores se disparan el cañón remolque, los proyectiles chocarán en el aire. Uno. Dos. Tres. Creo que lo hemos hecho instantáneo perfecto y no han chocado. Vale, a ver si traspasan. Cámara super lenta. No. De hecho, spawnean ya golpeando al jugador. Mira. Y la cuerda se buguea y traspasa el mapa. What? Supongo que es imposible que choquen entre ellos. La isla botín de Metallica también se captura más rápido al improvisar. Como sabéis, te pone hace un gesto, hago un gesto y se captura el doble de rápido. Pero, ¿qué pasa si improviso? A ver... También cuenta. Técnicamente no es un gesto, pero también cuenta. Pero bueno, tiene sentido, es música, ¿no? Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador, hiper-youtube. Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby!